A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo A los pies de Cristo Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hay han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llenar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del proyecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Cúbreme Abrázame Y esconderme Bajo tus alas Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y esconderme Bajo tus alas Señor Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Cúbreme 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 Abrázame Abrázame Cúbreme Y escóndeme Y escóndeme Cúbreme Bajo tus alas No me dejes sin dejar que sienta el corazón y de tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor es ese temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus alas Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus alas Señor No me dejes sin dejar que sienta el corazón Tu razia Tu razia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Que siempre me sostenga Tu gracia Tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De mi Señor No me dejes sin dejar que sienta de tu gracia Y da Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor Gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia el rocío de tu amor Mándala lluvia el rocío de tu amor Mándala llenando hoy la lluvia el rocío de tu amor Y cámbiame Señor Y cámbiame Señor Mándala lluvia el rocío de tu amor Mándala lluvia el rocío de tu amor Mándala llenando hoy la lluvia el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Mándala lluvia el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Con gozo Cristo salva Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El Espíritu de Dios está aquí. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, brinda mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, brinda mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Que sea su oración en este momento. Que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón. Que sea tu oración en este momento. Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu. Que Dios se mueve en este lugar. Tú te mueves en este lugar. No, 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 no. Si tú estás para consolar, no. Que sea tu oración en este lugar. Para liberar a los cartíos de amor. No, 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 no. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti, y que tú salgas lleno de él en esta tarde. Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos no se quede callado, pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Oh, jodamos a ti, anhelado de tu presencia. No te mueves aquí, Santo Espíritu. Oh, jodamos a ti, anhelado de tu llenura en esta tarde. Oh, jodamos a ti, anhelado de tu llenura en esta tarde. Oh, jodamos a ti, anhelado de tu llenura en esta tarde. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, luz Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Clama a Él, clama a Él, clama a Él. Clama a Él, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en mí. 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 lugar, que tu poder fluya en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo, siga adorando al Señor, Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, lléname, lléname. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte, no quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa. Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado, llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Me anhelo susarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre y tu y descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. ¡Gracias! 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 Presencia, no puedo vivir sin tu presencia Proximo a mi alma, lo que hay que ser, lo que hay que ser Como fiel en la carrera, pues tú no me te ganas Voy a seguirte, yo pose tu presencia Voy a seguirte, Señor Voy a seguirte, yo pose tu presencia Señor, te seguiré A revisar, escúbricame No puedo vivir sin tu presencia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Al final, tú me cerca estás, tú me cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuídalos de mí, cuídalos de mí, no sé cómo te amas, deseo de ser tu amor. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Y mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor, con todo mi ser, Dios con salmos te alabaré. Yo te adoro Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo ha echado a la mar, ha echado a la mar. He echado a la mar, los carros del faraón. Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré. Mi padre es Dios y yo le exaltaré. Mi padre es Dios y le exaltaré. Yo he echado a la mar, los carros del faraón. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Asões rápido! La, 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 la... Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hay han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar. Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar, te voy a adorar. No me quiero alejar ni un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande. Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar. No me quiero alejar ni un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande. Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Música Cada paso en esta vida Cada reino tan vivido Siempre has estado ahí Has trazado tu senda El camino recorrido de hoy Siempre has estado ahí Y hoy Aunque no encuentres la razón De este momento a mí Confío en tu felicidad Confío en tu amor Me traigo hasta mi cerebro Para encantarte Y si no has querido así No tengo miedo a los interinos Y si no has querido así Contarte a ver tu mar Contarte a ver tu mar Contarte a ver tu mar ¿Cómo te sobreviví? Hasta que cubras tu mar ¿Cómo te sobreviví? ¡Gracias! ¿Cómo te sobreviví? lo que tanto he perseguido yo, no lograré en ti, y yo voy, aunque no pueda ver la luz, desde el momento de orir, dejando el lumen de la paz, confío en tu valor, tengo bastante tiempo para tratar, y si no has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que vivir, con tal de ver tu mano. Solo tú, nadie más, este momento es especial, solo tú, nadie más, contigo quiero hablar, toda mi alma destrozada, has podido limpiar, es tu gracia la que permite, que en tu cena pueda estar. Solo hay momentos de tenerte, de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido, que yo esté aquí, y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza, llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más, así quiero vivir, y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, eres grandeza, de alegría, razón de mi existir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir, Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios. Eres Dios. Amén. 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 Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste al morir en esa cruz. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Cristo Jesús. De Cristo Jesús Exaltablesas, coronablesas Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltablesas, coronablesas Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús 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 Cristo Cristo Jesús events Aurea Jango 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.